Buenas tardes, ¿cómo estamos? Yo no sabía qué hacer, me vine a caminar. Deseo que tengan una feliz tarde, lo sigan pasando bien, hoy día de Memorial Day. Que disfruten de sus familias, sus hijos, sus padres, sus hermanos, que disfruten de quien tengan cerca. Ay, qué bonito pajarito. Hola, pajarito. Hola, pajarito. Bueno, bye, bye.